Llega el momento de empezar a desmontar mentires y empezar a desmontar bulos y poner las cosas encima de la mesa. Antes de destinar unas palabras a su PNL, quiero el primer bulo y mentira, porque ya estoy cansado de escuchar a Vox mintiendo permanentemente en sede parlamentaria. El 91% de los 20.000 millones de igualdad van a ayudas a la maternidad, a empleo y a pensiones. El Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero únicamente gestionará algo menos de 2.000 millones, el 91,51%. Quienes más recibirán será Seguridad Social, 58,16%, Trabajo y Economía Social, 19,02% y el resto se repartirán Economía, Interior y Sanidad. Dejen de mentir, dejen de mentir. Ustedes siempre salen con la falsa bandera, es que mienten permanentemente, con el bulo permanente. Después voy a poner encima de la mesa otro bulo criminal que ustedes dijeron ayer aquí en sede parlamentaria y que vienen repitiendo. Respecto a su PNL, hay que desmontar también, y me alegro, no está aquí ahora la diputada porque coincidimos perfectamente con Izquierda Unida, por eso esa unión tan grande en la acción. Es que ustedes mienten con la armonización fiscal. Es que voy a leer otra vez una parte del informe elaborado por los expertos en este asunto. Resulta preocupante la posibilidad de que la competencia por atraer a las bases tributarias más móviles conduzca a tipos inferiores a los deseables en determinados impuestos o incluso a la desaparición de figuras que cumplen una función redistributiva necesaria como el impuesto sobre sucesiones y donaciones. No es el informe coartada al que se refieren ustedes al Gobierno estatal actual, sino el informe final del Comité de Personas Expertas para la Reforma a la Financiación Autonómica que creó Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del PP, en 2017. Este grupo que reunió Montoro ya entonces defendía la armonización fiscal a la que ustedes ahora se oponen y proponía fijar un impuesto, un solo impuesto, como el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, para evitar una competencia fiscal a la baja. Y este es un dato que en el Partido Popular no pueden obviar ni olvidar ni esconder. Cristóbal Montoro había valorado la armonización fiscal. Y estoy convencido que no fue por objetivos de equidad, evidentemente. Fue porque allá donde ustedes gobiernan, allí donde hay varones con B del Partido Popular donde gobiernan, se quejan, evidentemente. Lo que pasa es que ustedes aquí en Asturias, como ni gobiernan ni van a gobernar, pues vienen defendiendo lo que ustedes nunca van a soportar. El día que usted sea consejero de Economía y Hacienda, va a estar aquí llorando por la armonización fiscal. Y yo voy a estar apoyándole y recordándole lo que estaba usted diciendo. Entonces, es necesario, evidentemente, poner fin al dumping fiscal de facto y al pariso fiscal que hay en la Comunidad de Madrid. Que, además, ustedes olvidan el efecto capitalidad. Y el efecto capitalidad que Madrid está trayendo permanentemente por ser la sede de la Administración del Estado. En segundo lugar, medidas fiscales para rebajar el coste de la energía. Yo quiero recordar que este Gobierno redujo del 21% al 10% de oliva la factura eléctrica. Del 5,1% al 0,5% el impuesto fiscal sobre la electricidad. Que suspendió el impuesto que grava con un 7% el valor de la producción de la energía eléctrica, que se sigue manteniendo y que ahora se quiere separar el coste del gas. Además, que hay que hacer mucho más. Estoy de acuerdo. Y en eso estamos y en eso se está trabajando, evidentemente. Y, por último, hombre, vienen ustedes a poner ejemplos. Otros países de Europa, pongamos uno, ¿no? Porque no copien de Italia, que acaba de aprobar un impuesto extraordinario y el 10% sobre los beneficios de las eléctricas. Ojalá el señor Pumares y ustedes voten a favor de esta medida fiscal. Porque la única forma, evidentemente, de resolver esta situación es acabar con las insultantes ganancias del oligopolio eléctrico que está esquilmando las condiciones de vida de la clase trabajadora. Gracias. Que está pagando Europa los costes de la guerra.